A pesar de las carencias económicas al no recibir ningún tipo de remuneración y mucho menos apoyo de parte de las autoridades municipales, la Agrupación de Rescate Rino atiende al día más de 10 emergencias de Chetumal y comunidades de la ribera del río Hondo. Humberto García Gutiérrez, representante legal de la corporación, explicó que el grupo Rino corre el riesgo de desaparecer, por ende invitó a la ciudadanía a conocerlos y visitar su sitio en Facebook, donde publican sus trabajos en atender emergencias médicas. Lo que puede suceder con la agrupación es que desaparezca, es muy posible que pudiera suceder si seguimos así. No sabemos cuándo lo podemos utilizar el servicio, desafortunadamente la ambulancia que tenemos aquí en Chetumal pues está en el taller, entonces es complicado el mantenimiento y las reparaciones de las unidades para nosotros en Grupo Rino, porque obviamente no hay una estabilidad económica que nosotros tengamos. Yo invito a la población que deje de estar creyendo chismes, básense en la evidencia que tenemos en la página, donde hay entrevistas, donde hay fotografías, visiten nuestra agrupación, hay partes médicos de todo lo que estamos realizando y es muy lamentable ver que una persona escriba en el Facebook y cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona puede hacer escribir en el Facebook y que la gente crea eso y no crea las evidencias que con video, que con fotografía nosotros estamos dando. Dijo que es importante que la ciudadanía haga conciencia sobre la importancia del trabajo y servicio que presta Grupo Rino. Por tal motivo, exhortó a apoyar en las campañas de voteo. Aseguró que la atención a emergencias es de manera gratuita, sin embargo, en traslados y otros servicios se cobra una mínima cuota de recuperación para el mantenimiento de las unidades y alimentación de los elementos. Para Notivisión, César Castilla.